Aún recuerdo aquel día en que llegaste a mi vida Yo estaba acostumbrada a ser la princesita No pensaba en una hermana, no tenía prisa Pero estaba destinado de que nacerías Me acercaba lentamente, estabas en tu culita Toda tierna comprendí por qué te consentí No era fácil para mí, pero por suerte mía Tenía una compañera para de por vida Y ahora no me imagino sin ti No quiero una vida sin ti Te amo tanto y no acepto que alguien te haga sufrir No quiero una vida sin ti No pienso una vida sin ti Te amo tanto y no acepto que alguien te haga sufrir Que alguien te haga sufrir No, 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 no Voy a pedirle a Diosito que siempre te me cuide Que no vayas a llorar por alguien que no sirve No te vayas a dañar, no quiero en ti ver cicatrices Quiero verte feliz, quiero verte feliz No acepto que no acepto que alguien te haga sufrir No acepto que alguien te haga sufrir No quiero una vida sin ti No, 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 no Dicen que las hermanas menores siguen a las mayores Pero te pido por favor Que mires hacia donde caminas Porque donde quiera que vayas Planeo ir contigo Blue Wolf Y Aletha Luis Te amo